Los gansos domésticos, el ansar, u oca como se les llama en otras latitudes, ha pasado por procesos evolutivos adquiriendo una increíble resistencia y capacidad para sobrevivir a condiciones realmente duras. Estos parientes de los patos eligen una pareja para toda la vida, pero en el caso de que alguno de los dos muera, el otro puede quedarse solo para siempre o puede encontrar una pareja después de algunos años. En tiempos ancestrales, las plumas del ganso se utilizaron para escribir durante muchos siglos. Los gansos defienden su territorio, son agresivos y luchan desesperadamente hasta el final, atacando incluso a sabiendas que su oponente es más fuerte. Tienen diminutos dientes en los bordes internos del pico. Una mordedura de ganso puede lastimar e infligir bastante dolor. Para ser aves, los gansos son bastante lojevos, llegando a vivir de 25 a 30 años. Estas aves fueron domesticadas por primera vez por los antiguos egipcios hace unos 4.000 años.